Muy buenos días, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, sus familiares y amigos. A continuación les voy a compartir el material para que reflexionemos el día martes 30 de mayo de 2023. Que Dios nos bendiga rica y abundantemente, y Mamita María sea nuestra intercesora, para que seamos protegidos de todo mal y peligro. Oremos por quienes encomiendan a nuestras oraciones, para que Dios escuche sus necesidades y se haga su santísima voluntad. Hoy quiero elevar una oración de acción de gracias por el cumpleaños de mi sobrina, Damita. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Recuerda que te queremos mucho. Que este día sea bendecido con momentos alegres. Que se te cumpla todo lo que siempre has querido, para que puedas sonreír grandemente. Que se te abran todas las puertas de buenas oportunidades y éxitos en tu vida. Que la salud y la bendición de Dios nunca te falten. Que Dios te llene de bendiciones. Disfruta tu día al máximo. Iniciemos este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy martes, nuestra Santa Madre Iglesia, nos pide encomendarnos a nuestro Santo Ángel Custodio. Por eso, todas nuestras oraciones del día son dedicadas a los santos ángeles. Ellos, junto a María Santísima, presentan nuestras peticiones y oraciones al Dios Trino Todopoderoso. El martes está dedicado a la veneración de los santos ángeles, y en especial al Ángel Custodio. Muchos santos tenían una gran devoción a los ángeles en general, y a su ángel de la guarda en particular. No olvidemos que cada uno tiene su propio ángel a quien acudir. La existencia de los ángeles custodios es una verdad, continuamente profesada por la Iglesia, que forma parte desde siempre del tesoro de piedad y de doctrina del pueblo cristiano. Jesucristo mismo dijo a sus discípulos, Mirad que no desprecé, despreciéis a alguno de estos pequeñuelos, porque os hago saber que sus ángeles en los cielos están siempre viendo el rostro de mi Padre Celestial. Mateo 18.10 Oración al Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios, concédeme el don de la bondad de corazón, que me llevará a seguir desarrollando la rectitud de intención y de la vida, para que cada día pueda ser reflejo de tu bondad delante de todos los hombres. Con este fruto deseo crecer en las buenas obras, para poder mostrar con hechos concretos el amor cristiano a todos nuestros hermanos. Tú, Espíritu bueno, inspiraste al salmista para escribir, ¡Qué grande es tu bondad, Señor! Tú las reservas para tus fieles, y las brindas a los que se refugian en ti en la presencia de todos. Gracias, Espíritu Santo, porque tu bondad nos mueve e impulsa al arrepentimiento, a la conversión de corazón, al cambio de vida, y a forjar nuevos comportamientos. Ayúdame, soplo de bondad, para caminar en la luz y manifestar la bondad que se transforma en justicia y en verdad. Amén. Buenos días a Jesús sacramentado. Señor, gracias por darme la oportunidad de estar contigo en esta oración. Aunque me prometas retribuir el ciento por uno, hoy me conformo con poder experimentar tu cercanía, para que mi corazón pueda amarte como al único totalmente amable. Mi inteligencia pueda creer en ti como en el único que no engaña, y mi libertad pueda elegirte a ti como lo único que colma mis ansias y anhelos. Señor, dame el don de saber orar y encontrarme contigo en esta oración. Amén. Oración de la mañana Señor, qué hermoso es poder despertar cada mañana, y sentirse lleno de tus cuidados y tus bendiciones. Señor, confío en ti y en tus promesas, y por eso te entrego mi vida, y la vida de mi familia. Envuelve a mi hogar con tu amor, y permítenos vivir en paz y en armonía. Tus planes son perfectos y los aceptamos. Gracias por amarnos y por cuidar siempre de nosotros. Permite también, amado Dios, que el bello sol que ilumina este día, ilumine mi senda y que su luz despeje cualquier tristeza y preocupación de mi vida. Amén. Unidos en oración, elevamos nuestras plegarias a Dios para dar gracias. Ponemos en sus manos las necesidades e intenciones de todas las personas que integramos este canal. Por nuestras familias, para que vivamos en el amor, en la paz y en la armonía. También por el Papa Francisco y todos los sacerdotes. Por los enfermos de cuerpo y alma. Por los agonizantes. Por nuestros hermanos que han partido a la presencia del Padre, y por la fortaleza de sus familiares. Por nuestros hermanos que están alejados del Señor. Por el mundo entero que está sufriendo. Por los médicos y enfermeras. Por los gobernantes del mundo. Por nuestros hermanos en Cristo Jesús, que están sufriendo alguna enfermedad, pena o dificultad. Que nuestro Padre de bondad. Que nuestro Padre de bondad se glorifique en cada petición. Que lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Y por intercesión de María nuestra Madre. Y por nuestro Padre de bondad. Y por nuestro Padre de bondad. Amén. Salmo responsorial. Del Salmo 49. Respondemos todos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congréguenme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo de su justicia. Dios en persona va a juzgar. Todos, al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío. Voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. Dios, no te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Todos, al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Todos, al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. Recibirán en este tiempo, 100 veces más, con persecuciones y en la edad futura, vida eterna. Del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 10, de los versículos 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús, Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, En verdad les digo, Que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras. Por mí y por el Evangelio, Que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, Casas y hermanos, y hermanas y madres, e hijos y tierras, con persecuciones. Y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Abre, Señor, nuestro corazón, para escuchar y entender tu palabra. Ilumínanos mediante la sabiduría, de la fe y del amor, Para comprender y aceptar tu santa voluntad en nuestra vida. Amén. ¿Qué es más importante, los sacrificios rituales del templo, o una vida según la voluntad de Dios? La comparación entre la liturgia y la caridad, se plantea muchas veces, tanto en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo. El Salmo, como siempre, hace eco a esta palabra. Escucha, pueblo mío, no te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Hoy, Pedro, que sí ha seguido a Jesús, nos lo recuerda. Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. El resto ya se sobreentiende. ¿Qué recibiremos en cambio? La respuesta de Jesús es esperanzadora y misteriosa a la vez. Recibirá en este tiempo cien veces más. Y en la edad futura, vida eterna. No se trata de cantidades aritméticas y tantos por ciento. La respuesta se refiere a la nueva familia que se crea en torno a Jesús. Dejamos un hermano y encontramos cien. Ya había descrito Jesús cuáles eran los lazos de esta nueva familia. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién cumple la voluntad de Dios? Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos 3, 34. En el fondo de la interpelación de Pedro, está su concepto político e interesado del mesianismo. Un concepto todavía muy poco maduro. ¿Pregunta acaso una madre cuánto le van a pagar por su trabajo? ¿Pone un amigo precio a un favor? ¿Pasó factura a Jesús por su entrega en la cruz? Los discípulos buscan puestos de honor, recompensas humanas, soluciones económicas y políticas. Jesús y su espíritu les irán ayudando a madurar en su fe, hasta que después de la Pascua se entreguen también ellos gratuita y generosamente al servicio de Cristo Jesús y de la comunidad hasta su muerte. Una experiencia de ese ciento por uno que promete Jesús la tienen tantos cristianos laicos que desde su condición en la sociedad entregan sus mejores energías a trabajar por el reino de Dios. Ya saben lo que es la generosidad de Dios en este mundo. A la vez que esperan en el otro la vida eterna prometida al siervo bueno y fiel. De un modo especial, esta experiencia la tienen los que han abrazado la vida religiosa o el ministerio ordenado dentro de la comunidad como estado permanente de vida. Han entrado en la dinámica de este otro género de familia y parentesco. Los hermanos y los hijos los cuentan por centenares y miles. No han formado familia propia, pero no por eso han dejado de amar. Al contrario, están más plenamente disponibles para todos, movidos de un amor universal, no por una paga a corto plazo. ¿En la relación con Dios y en las relaciones interpersonales nuestro comportamiento está inspirado en la lógica del servicio y la gratuidad o buscamos siempre la recompensa detrás de toda obra buena? Oremos Gracias Padre Santo por tus dones de entendimiento y sabiduría. Permite que los usemos siempre para el beneficio de nuestros hermanos. Amén El Papa Francisco en su cuenta de Twitter nos dice El pueblo de Dios, para ser colmado del Espíritu, debe caminar unido, hacer sinodo. Así se renueva la armonía en la Iglesia, caminando juntos con el Espíritu al centro. Hermanos y hermanas, construyamos armonía en la Iglesia. Oración de la noche Señor Dios, gracias por el día que termina y por hacer que tu Santo Espíritu se pose en nuestra alma, para así liberarnos del miedo y la angustia. ¿A qué podríamos temer si tu amor nos acompaña? Te rogamos que esta noche nos ayudes a conciliar nuestros pensamientos y sentimientos, y que tu bendición nos acompañe siempre. Gracias por dejarnos a María, para que sea nuestra Madre también. Amén Humildemente te doy gracias porque me has permitido terminar este día bajo tu protección y cuidado amoroso. Escúchanos, dulce Señora, Madre querida, Reina de nuestros corazones. A ti nos consagramos hoy, no nos abandones nunca. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos muy buenas noches, que Dios los bendiga y que Mamita María los proteja de todo mal y peligro. Nos vemos mañana en el próximo video.